Nací en las playas de Magdalena Bajo las sombras de un payante Como mi madre fue negra esclava También la marca yo la llevé Ay, suerte maldita llevar cadena Y ser la esclava Y ser la esclava de un vil señor Ay, suerte maldita llevar cadena Y ser la esclava Y ser la esclava de un vil señor Cuando a las sombras de una palmera Busco esconderme del rudo sol Látigos fieros cruzan mi espalda Y me recuerdan que esclava soy Ay, suerte maldita llevar cadena Y ser la esclava Y ser la esclava de un vil señor Ay, suerte maldita llevar cadena Y ser la esclava de un vil señor Y ser la esclava de un vil señor Y ser la esclava de un vil señor Con gusto viera yo arder su casa y me arrancará el corazón. Suerte, maldita, llevar cadena. Y ser la esclava, y ser la esclava de un vil señor. Ah, suerte, maldita, llevar cadena. Y ser la esclava, y ser la esclava de un vil señor. Ah, suerte, maldita. Cuando me doy cuenta que ya eres ajena. Yo tengo una pena yo, yo tengo una pena, porque me hace falta tu mirada buena. Yo tengo una pena yo, yo tengo una pena, porque sé que nunca volverá mi nena. Yo tengo una pena yo, yo tengo una pena. Cuando me doy cuenta que ya eres ajena. Yo tengo una pena yo, yo tengo una pena. Porque me doy cuenta que ya eres ajena. Porque ya eres ajena. Porque me doy cuenta que ya eres ajena. Mi amor te lo entregué como una rosa roja entre mis manos Mi amor te lo entregué como una flor azul hecha de llanto Entre mis noches fue dulzura renovada en tus brazos Y en mis mañanas fue un pecado mortal que me hace daño Cielo e infierno juntos, amarte como te amo Que mi corazón nace y muere junto a ti Que no me perteneces, que sé que no me amas Y sin embargo quiero vivir tan solo en ti Que no, que no me perteneces, que sé que no me amas Y sin embargo quiero vivir tan solo en ti Música Mi amor te lo entregué como una rosa roja entre mis manos Mi amor te lo entregué como una flor azul hecha de llanto Entre mis noches fue dulzura renovada en tus brazos Y en mis mañanas fue un pecado mortal que me hace daño Cielo e infierno juntos, amarte como te amo Que mi corazón nace y muere junto a ti Que no, que no me perteneces, que sé que no me amas Y sin embargo quiero vivir tan solo en ti Que no, que no me perteneces, que sé que no me amas Y sin embargo quiero vivir tan solo en ti Música Música Tú me podrás negar la luz de tu mirada También podrás negarme ese calor que ayer me diste Pero jamás impedirás que aún te ame como ayer Y que al oír tu nombre sin querer me duela el corazón Pero jamás impedirás que aún te ame como ayer Y que al oír tu nombre sin querer me duela el corazón Ya que de este rincón yo miraré Atardecer mi vida sin tu amor Sin la fuerza que a diario me impulsó A luchar y a soñar Si me fallaste tú ya en quién creer Para qué comenzar de nuevo a andar Si siempre tendré miedo a tropezar Si siempre tendré miedo a tropezar Con otro como tú Y aquí en este rincón yo miraré Atardecer mi vida sin tu amor Sin la fuerza que a diario me impulsó A luchar y a soñar Si me fallaste tú ya en quién creer Para qué comenzar de nuevo a andar Si siempre tendré miedo a tropezar Con otro como tú Tú me podrás negar la luz Que tu mirada También podrás negar ese calor Que ayer me diste Pero jamás impedirás Que aún te ame como ayer Y que al oír tu nombre sin querer Me duela el corazón Pero jamás impedirás Que aún te ame como ayer Y que al oír tu nombre sin querer Me duela el corazón Y aquí en este rincón yo miraré Atardecer mi vida sin tu amor Sin la fuerza que a diario me impulsó A luchar y a soñar Si me fallaste tú ya en quién creer Para qué comenzar de nuevo a andar Si siempre tendré miedo a tropezar Con otro como tú Y aquí en este rincón Y aquí en este rincón yo miraré Atardecer mi vida sin tu amor Sin la fuerza que a diario me impulsó A luchar y a soñar Si me fallaste tú ya en quién creer Para qué comenzar de nuevo a andar Si siempre tendré miedo a tropezar Con otro como tú Con otro como tú Después que todo te di Eras para mí la ilusión entera Después de lo que sufrí Tu cariño fue solo una quimera Hoy sé que tu vida va Sin rumbo y sin fe Y es por tu egoísmo Yo di la vida por ti Yo llére sin mí La flor del abismo Ya ves que hoy va tu amor a la deriva Ya ves que hoy va tu amor a la deriva Ya ves que hoy va tu amor a la deriva Ya ves que hoy va tu amor a la deriva vida. Después de todo te di, eras para mí la ilusión entera. Después de lo que sufrí, tu cariño fue solo una quimera. Hoy sé que tu vida va sin rumbo y sin fe, y es por tu egoísmo. Yo di la vida por ti, yo llere sin mí la flor del abismo. Yo di la vida por ti, yo llere sin mí la flor del abismo. Ya ves que hoy va tu amor a la deriva. Ya ves que sin mí, que será, que será de tu vida. Ya ves que sin mí, que será, que será de tu vida. 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 Déjame que te cuente el imbé, déjame que te diga la gloria Del ensueño que evoca la memoria, del viejo puente, del río y la lameta Déjame que te cuente el imbé, déjame que te cuente el imbé Ahora que aún perfuma el recuerdo, ahora que aún se me hace en un sueño El viejo puente del río y la lameta Casmines en el pelo y rosas en la cara, airosa, airosa caminaba La flor de la canela derramaba lisula y a su paso dejaba Aromas de mistura que en el pecho llevaba Del puente al alameda menudo piel la lleva por la vereda que se estremece Al ritmo de su cadera recogía la risa de la brisa del río Al viento la lanzaba del puente al alameda Déjame que te cuente el imbé, déjame que te cuente el imbé A ver si así despiertas del sueño Del sueño que entretene morena tu sentimiento Aspirá de la lisura que da la flor de canela Adornada con casmines matizando su hermosura Al fondera de nuevo el puente y engalana la lameta El río acompasará su paso por la vereda Y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara Airosa caminaba la flor de la canela Derramaba lisula y a su paso dejaba Aromas de mistura que en el pecho llevaba Del puente al alameda Menudo piel la lleva por la vereda que se estremece Al ritmo de su cadera Recogía la risa de la brisa del río Al viento la lanzaba Del puente al alameda Te amaba tanto, tanto te he querido Eras mi Dios, mi fe, mi vida entera Hasta un altar te había construido Aquí en mi pobre corazón Te amaba tanto, fuiste mi locura A nadie más querré como te quise Y si llorar un día yo te hice Quiero que sepas que hoy te pido perdón Perdón por ese amor, perdón por adorarte Perdón por adorarte con tanta devoción Más que a mi propia vida Más que a mi propia sangre Más que a mi santa madre Mis hijos y mi Dios Más que a mi propia vida Más que a mi propia sangre Más que a mi santa madre Mis hijos y mi Dios Perdón por ese amor Perdón por adorarte Perdón por adorarte Con tanta devoción Más que a mi propia vida Más que a mi propia sangre Más que a mi santa madre Mis hijos y mi Dios Más que a mi propia vida Más que a mi propia sangre Más que a mi santa madre Mis hijos y mi Dios Si me niegas la luz de tus ojos no puedo vivir Solamente al calor de tus brazos me siento feliz No te vayas porque si te alejas quedará el recuerdo Se marchita la flor de mi vida si acaso te pierdo Soy la noche sin lunas ni estrellas si me faltas tú Sin tenerte mi vida es un día sin sol y sin luz Soy el ave que buscando abrigo se posó en tu nido Soy el barco que sin ver tus ojos navega perdido Pero si acaso te vas quiero verte retornar Sabes que te esperaré si me faltas al volver Soy el ave que buscando abrigo se posó en tu nido Soy el barco que sin ver tus ojos navega perdido Pero si acaso te vas quiero verte retornar sabes Sabes que te esperaré si me faltas al volver Soy el ave que buscando abrigo se posó en tu nido Soy el barco que sin ver tus ojos navega perdido Soy el barco que sin ver tus ojos navega perdido Pero si acaso te vas quiero verte retornar Pero si acaso te vas quiero verte retornar sabes Sabes que te esperaré si me faltas al volver Soy el ave que buscando abrigo se posó en tu nido Soy el barco que sin ver tus ojos navega perdido Soy el barco que sin ver tus ojos navega perdido Y me aleje vas a sufrir cuando sientas mi ausencia Ya no tendrás el calor que yo te daba Cuando veas que me vaya porque así lo quieres tú Cuánto lo siento que al partirte quedes triste Y la risa que tuviste se te ahogue por el llanto Mírame yo también estoy llorando Siento pena porque fuiste de mi vida el gran amor Pídeme pídeme antes que me vaya que me quede y olvide que hace unos momentos yo me quise ir Pídeme 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 antes que me vaya que me quede y olvide que hace unos momentos yo me quise ir Pídeme 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 antes que me vaya que me quede y olvide que hace unos momentos yo me quise ir Cuánto lo siento que al partirte quedes triste Y la risa que tuviste se te ahogue por el llanto Mírame pídeme 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 que hace unos momentos yo me quise ir Pídeme 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 antes que me vaya que me quede y olvide que hace unos momentos yo me quise ir A nadie le hago daño con quererte Por eso es que te entrego mi cariño Si un día equivocaste tu camino Rectificaste a tiempo los errores Si Dios, el juez supremo nos perdona Porque la ley terrena te condena Aquel Aquel que no ha pecado no es humano Aquel que no ha querido no ha vivido Déjalos Déjalos Que aunque todos te censuren yo, yo te quiero Déjalos Que critiquen y murmuren, no me importa Mírame cara a cara y sin temores Que el amor de mis amores Que el amor de mis amores siempre fuiste y serás tú Mírame cara a cara y sin temores Que el amor de mis amores siempre fuiste y serás tú Que el amor de mis amores siempre fuiste y serás tú Que el amor de mis amores siempre fuiste y serás tú A nadie le hago daño con quererte Por eso es que te entrego mi cariño Si un día equivocaste tu camino Rectificaste a tiempo los errores Si Dios, el juez supremo nos perdona Porque la ley terrena te condena Aquel que no ha pecado no es humano Aquel que no ha querido no ha vivido Déjalo, y aunque todos te censuren yo Yo te quiero, déjalo Que critiquen y murmuren, no me importa Mírame cara a cara y sin temores Que el amor de mis amores Siempre fuiste y serás tú Mírame cara a cara y sin temores Que el amor de mis amores Siempre fuiste y serás tú Está mi corazón llorando su pasión Su pena y la antigua condena Escrita por los dos Afuera creo ver Tu sombra renacer Serena bajo del mismo sol Que un día se llevó Tu voz Tu voz, tu voz, tu voz Tu voz existe Tu voz, tu dulce voz Tu voz persiste Amida en el jardín de los soñados Inútil es decir que te he olvidado Porque tu voz, tu voz, tu voz Tu voz existe Amida en el jardín de los soñados Inútil es decir que te he olvidado Tu voz, tu voz, tu voz Tu voz existe Tu voz, tu dulce voz Tu voz persiste Amida en el jardín de los soñados Inútil es decir que te he olvidado Porque tu voz, tu voz, tu voz Tu voz existe Amida en el jardín de los soñados Inútil es decir que te he olvidado Amida en el jardín de los soñados Inútil es decir que te he olvidado Con todas las fuerzas que hay en tu alma Que hay en tu ser Quiero que me odies Quiero que desprecies a mi corazón Aunque yo comprendo que yo no soy mala Pero mi querer Sé que te hizo daño Que se ha marchitado toda tu ilusión Por favor comprende Quiero que me odies Para mitigar El remordimiento de haberte querido Más y más y más Era imposible juntar nuestras almas Sin embargo yo Te di mi cariño Olvidando todo Olvidando a Dios Ódíame 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 Yo te lo ruego Ódíame 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 Sin compasión Ódíame No tengas miedo Que aunque me odies Te amará mi corazón Ódíame No tengas miedo Que aunque me odies Te amará mi corazón Con todas las fuerzas que hay en tu alma Que hay en tu ser Quiero que me odies Quiero que desprecies a mi corazón Aunque yo comprendo Que yo no soy mala Pero mi querer Sé que te hizo daño Que se ha marchitado Toda tu ilusión Por favor comprende Quiero que me odies Para mitigar El remordimiento De haberte querido Más y más y más Era imposible Juntar nuestras almas Sin embargo yo Te di mi cariño Olvidando todo Olvidando a Dios Ódíame 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 Yo te lo ruego Ódíame 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 Sin compasión Ódíame No tengas miedo Que aunque me odies Te amará mi corazón Ódíame No tengas miedo Que aunque me odies Te amará mi corazón Ódíame Para que sepan todas Que tú me perteneces Con sangre de mis venas Te marcaré la frente Para que te respeten Aún con la mirada Aún con la mirada Sepan que tú eres Mi propiedad privada Que no se atreva nadie A mirarte con ansia Y que conserven Y que conserven todas Respetable distancia Porque mi pobre alma Se retuerce de celos Y no quiero que nadie Respire de tu aliento Porque siendo tu dueña No me importa más nada Que verte solo mío Mi propiedad privada Que verte solo mío Mi propiedad privada Para que sepan todas Sepan todas Que tú me perteneces Con sangre de mis venas Te marcaré la frente Para que te respeten Aún con la mirada Sepan que tú eres Mi propiedad privada Que no se atreva nadie A mirarte con ansia Y que conserven todas Respetable distancia Porque mi pobre alma Se retuerce de celos Y no quiero que nadie Respire de tu aliento Porque siendo tu dueña No me importa más nada Que verte solo mío Mi propiedad privada Mi propiedad privada Que verte solo mío Mi propiedad privada No me importa más nada Música Te estoy buscando Porque mis labios extrañan tus besos de fuego Te estoy llamando Y en mis palabras tan tristes mi voz es un ruego Te necesito Porque sin verte mi vida no tiene sentido Y van, y van por el mundo mis pasos perdidos Buscando el camino de tu comprensión Apiádate de mí Si tienes corazón Escucha en sus latidos La voz de mi dolor Pero regresa Para llenar el vacío Que dejaste al ir Que regresa Regresa aunque sea para despedirte No dejes que muera Sin decirte adiós Apiádate de mí Si tienes corazón Si tienes corazón Escucha en sus latidos La voz de mi dolor Pero regresa Pero regresa Para llenar el vacío Que dejaste al ir Te regresa Regresa aunque sea para despedirte No dejes que muera Sin decirte adiós Te estoy buscando Te estoy buscando Llevando un pobre niño Sujeto de la mano Se presentó al sargento Un hombre en el cuartel El mundo está perdido Le dijo acalorado Le traigo a este muchacho Tan chico Tan chico y por ladro Calmese y tome asiento De más está estrujardo ¿Qué es lo que le ha robado? Dijo la autoridad Robó un ovillo de hilo En una de mis tiendas Por eso castigarlo Merece sin piedad Robó un ovillo de hilo En una de mis tiendas Por eso castigarlo Merece sin piedad La autoridad pregunta Dime carita sucia Si es cierto lo que dice Y cesa de llorar El niño le responde Es cierto mi sargento Robó un ovillo de hilo Para así hacer llegar A mi blanca cometa Hacia el azul del cielo Allá donde se ha ido Mi adorada dama No venía una carta Perdida mi juguete Perdóneme si en ella Yo quise preguntar ¿Por qué mamita linda? ¿Por qué te fuiste lejos? Dejándome tan sola Con mi pobre papá ¿Por qué? ¿Por qué mamita linda? ¿Por qué te fuiste lejos? Dejándome tan sola Con mi pobre papá La autoridad pregunta Dime carita sucia Si es cierto lo que dice Y cesa de llorar El niño le responde Es cierto mi sargento Robó un ovillo de hilo Para así hacer llegar A mi blanca cometa A mi blanca cometa Hacia el azul del cielo Allá donde se ha ido Mi adorada mamá No venía una carta Prendida mi juguete Perdóneme si en ella Perdóneme si en ella Yo quise preguntar ¿Por qué mamita linda? ¿Por qué te fuiste lejos? Dejándome tan sola Con mi pobre papá ¿Por qué? ¿Por qué mamita linda? ¿Por qué te fuiste lejos? Dejándome tan sola Con mi pobre papá Esta será Tal vez Mi última canción Siento desfallecer En la inspiración Cuando mi voz Ya cansada por el tiempo Le llegue su momento De decir adiós Cantando esta canción Cuando mi voz Ya cansada por el tiempo Le llegue su momento De decir adiós Cantando esta canción En cada nota triste De esta mi canción Habrá un recuerdo Por todos los aplausos Que en algún momento Me hicieron feliz No habrá resentimiento Aquí en mi pobre alma Ninguna mueca triste Solo habrá sonrisas En mi corazón Perdonen si esta vez Una lágrima se escapa Será por la emoción De poderles cantar Mi última canción Perdonen si esta vez Una lágrima se escapa Será por la emoción De poderles cantar Mi última canción Esta será tal vez Mi última canción Siento desfallecer En mi la inspiración En mi la inspiración Cuando mi voz Ya cansada por el tiempo Le llegue su momento De decir adiós Cantando esta canción En cada nota triste En cada nota triste De esta mi canción Habrá un recuerdo Por todos los aplausos Por todos los aplausos Que en algún momento Me hicieron feliz No habrá resentimiento Aquí en mi pobre alma Ninguna mueca triste Solo habrá sonrisas En mi corazón Perdonen si esta vez Una lágrima se escapa Será por la emoción De poderles cantar Mi última canción Perdonen si esta vez Una lágrima se escapa Será por la emoción De poderles cantar Mi última canción La lágrima se escapa No habráesis